Si tu supieras lo que yo daría por tu amor Ya no le tirarías a ese perdedor Que no te valora, que no te desea Como yo, yeah Si tu supieras lo que significas para mi Se abriría el universo ante ti Si no pasarías ni una noche fría Si mi amor Yo se que piensas que el te quiere muy bonito Y que por ti llegaría al infinito Pero ahora tu lo llamas buscando cariñito Y ya te dice chica te hablo más gratuito Bebe tu no mereces a alguien que te ignore A un patán que quiere a una chica que le implore Solo por un abrazo o por una caricia Y que no valores tu magnífica sonrisa Y yo aquí loco